Presentamos el nuevo Prius Ahora todos son su fan Con goles de jueves, Bonatini Autor de Vitinho, Doblete de Aqueloba A nombre de Juan Carlos Zamora El Tito Villa, Elmaeto Reynoso Marco Cancino, gracias, quédense Hay mucho más desde el Cuauhtémoc Tenemos al Puebla frente a Pumas Gracias, hasta la próxima ¡Gracias! 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 Continúa la acción de la jornada nueve Con solo una victoria en el torneo La Franca busca salir de los últimos lugares de la tabla Pero enfrente tienen a unos universitarios Que llegan con el ánimo a tope Tras vencer al líder del torneo Y con ánimo de cortar la racha de tres juegos Sin derrotar a los camoteros Desde el estadio Coutemoc Puebla ante Pumas ¡Arranca ya! Metro by T-Mobile Cámbiate y conviértete en goleador Con un teléfono 5G gratis Al escoger cualquier plan sin límites Solo en Metro Patrocinador oficial de la Liga MX Con Dish Latino Vive la Liga MX y la mejor experiencia De televisión al mejor precio Dish Latino es el único en garantizarte un precio fijo por tres años De 54.99 dólares al mes que incluye HD gratis de por vida Y el DVR Hopper Con la aplicación exclusiva Fútbol 360 incluida gratis Puedes ver hasta cuatro partidos a la vez Y disfrutar en vivo en tu dispositivo móvil favorito Cámbiate ya a Tish Latino ¡A los señores! Un gran placer saludarles aquí en 2DN USA Desde el estadio Coutemoc En la hermosísima Angelopoli Es una de las ciudades más hermosas del país Es Catalogada por la UNESCO Como un patrimonio De el planeta Patrimonio mundial Patrimonio internacional Con su centro histórico sensacional Bellísimo pero en serio Su catedral Una hermosísima ciudad Además dueña de una de las más grandes gastronomías de México y del mundo El equipo de Puebla Es el décimo séptimo lugar Andado bastante mal Este equipo tiene solo 5 unidades Obligado a ganar ante una Universidad Nacional Autónoma de México Los Pumas Que son noveno lugar Que llegaron a 12 puntos Y que vienen de pegarle al super líder Pararon al super líder Al equipo Del Atlético De San Luis En una gran actuación Del equipo de Universidad Nacional Autónoma de México Así que Tenemos un fuerte Un partido interesante